Por eso, ese hombre, por favor No puedo olvidarlo Eres un mentiroso, un seductor Te juro que lo extraño Él te engañó Lo sé No vuelvas más Ayúdame Si te mandas flores Cuidado Ese querido ladrón Que nos robó el corazón Es un profesional Que vive del engaño Ese querido ladrón Que sabe de la ocasión Acabará llorando Me escribía cartas de amor Son tanta favorita Él me amó Mi Dios me dio su piel Y en fin Esa navegó Esa navegó Ese querido ladrón Que sabe de la ocasión Su fama Su fama Acabará llorando Música 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 Música